qué necesito como hija estoy comiendo Toño, pues es que tú metiste la manota y la otra ya estaba fría oye, ya está con mamá ¿Qué es mi amor? ¿Está bueno Toño? Bebé ¿Qué es mi amor? Bebé Bebé ¿Qué es eso? Sí Los dos los pasen Me pegó en mi nariz Espérate Te doy yo en tu bolquita, hijo Que si te da tu bola Te doy yo en tu bolquita, mi amor ¿Está buena Toñito? ¿Qué te gustó? ¿Qué habla Cris? ¿Qué habla Cris? Sólo le vamos a colpar Mire, ya se va a somar, a ver si ahí viene ya ¿Era no va a venir? No te quemes, sueño, no te quemes No te quemes ¿Por qué no? Sólo le Pues si está fuera ya, métase No, es que Le voy a ir a la mañana Porque le estás dando su bebé Para que me ayude ¿Por qué? Están comiendo Ahorita que juegan al rato A ver Mamá, usted también está juegan No, no, esto es de Cris ¿Le voy a ayudar? No, tengo que ir a la mañana